Uno de los rubros más golpeados con la pandemia es el turismo, rubro que lleva meses sin trabajar ni generar ingresos. La iniciativa Relatos de Guía ayudará a los guías que estaban inscritos en Cernatur hasta el 30 de abril. Ahora Cernatur ha generado este instrumento que está abierto en sus postulaciones hasta el 16 de junio a través de la página relatosdeguía.cernatur.cl y lo que pretende es poder beneficiar a todos los guías de turismo que estén registrados en Cernatur hasta el 30 de abril con 620 mil pesos líquidos y que van a tener que generar como insumo un video de 5 minutos donde se dé a conocer un atractivo importante de nuestra región. Desde el gremio de los guías de turismo agradecen estas instancias que se dan para entregar ayuda en donde es un beneficio mutuo entre Cernatur y los guías de la región de Magallanes. Bueno, hemos estado esperando obviamente largos 15 meses desde que empezó la pandemia y el turismo ha sido uno de los sectores más afectados y en el caso particular de los guías estamos sin trabajo efectivamente desde mediados de marzo hasta la fecha, no había absolutamente nada. Así que esta ayuda es muy bien recibida, agradecemos la preocupación que ha tenido el sector de Cernatur, Cernatur también regional. Jimena Castro ha hecho un trabajo bastante activo este último mes poniendo esto en orden, tienen bastante trabajo por delante y la gente de la oficina regional me parece que ha estado realmente dando muy buena impresión de lo que viene. Se estima que hay 283 guías de turismo registrados a nivel regional de los cuales la totalidad será beneficiado. Este programa contempla recursos por más de 1.600 millones de pesos para una totalidad de 2.300 guías a nivel nacional y en la región de Magallanes donde tenemos 282 guías de turismo registrados en Cernatur, la segunda región con una mayor cantidad de guías en este registro. Vamos a poder beneficiar a la totalidad de estos registrados, así que es una excelente noticia y la invitación entonces es a ingresar a relatosdeguías.cernatur.cl hasta el 16 de junio. Son 620 mil pesos líquidos que se entregarán a cada uno de los guías. Para dudas puede ingresar a relatosdeguías.cernatur.cl o consultar en el Fono Turismo Atiende, 600-660-66.